Ya hubo pláticas desde la campaña con todos los candidatos, pero con Esteban Villegas y lo escucharon en las propuestas de gobierno, fueron buenas propuestas de gobierno. ¿Por qué? Porque tuvo él bien, él personalmente atendernos las necesidades que tiene el sector ganadero y tiene claro lo que tiene que hacer para empezar a apoyar al sector ganadero a partir de que él tome las riendas o tome cargo como gobernador del estado de Urán. Confiamos plenamente en Esteban Villegas porque sabe y nos escuchó no en una, sino en cuatro ocasiones las necesidades que tiene el sector ganadero.